¡Hola! No decepción Sí, una vez más ¡A verme! ¡Voy acá! Bueno, a vernos, no a mí, solamente a ti No, a ti, solamente a ti, Felicia ¡Hey, chicos! ¡Hey, chicos! Ya estamos de vuelta a Santiago, es lunes, el día más odiado por muchos Yo no tengo tanta mala Es el día número 12 del Naviblock Dad Primera vez que hago bien el gesto Bueno, ayer nos despedimos de Valparaíso Y aprovechamos de ir a ver de pasadita a la Felicia que tocaba en el Teatro Condé ¿Hay alguien que tiene un debate alto? Sí Es bacán, ¿eh? Que había cantado Que para mí fue una experiencia totalmente... No sé Estamos listos para ver a la Felicia Ahora Este era un cine porno antes, cuando yo vivía aquí cerca Pero mismo nunca pensé que iba a estar dentro del Teatro Condé Pero Los chiquillos tocaron en vivo el soundtrack de la historia de Un Oso Y fue maravilloso Esto es... Esa es la historia siempre, siempre me haciera... Esa es la historia siempre, siempre me haciera... Pero llegando a Santiago, decidí que no quería... Decidí que no quiero subir más de peso No quiero subir más de peso Y eso es todo lo que hay por hoy Y eso es todo lo que hay por hoy Eh... Bueno, es como la vida Había esa gente entretenida, a veces fome Hoy día fue un lunes... Muy fome Tengo que ver el vlog más del Sousa porque es muy bacán Tengo que ver el video Tengo que ver el video Tengo que ver el video